Mañana se anuncian vientos de 90 kilómetros a la hora en Timauquel, horas cruciales, vivirá la emergencia. Durante esta jornada se trabajó con dos helicópteros y tres aviones. Las fuertes lluvias del lunes ayudaron a bajar la intensidad del incendio forestal en la comuna de Timauquel, el cual se encuentra contenido parcialmente. Así lo indicaron el director regional de CONAF, Mauricio Béjar, la delegada presidencial subrogante Margarita Norambuena y el director regional de la UNEMI, Juan Carlos Andrades. Hacía vengo llegando del incendio, lo pudimos sobrevolar en la mañana, después ahora un par de minutos atrás, una hora atrás también, un último sobrevolio de la tarde. Y pude constatar personalmente que hay muy baja actividad. Evidentemente la lluvia del día de ayer nos ayudó demasiado, nos ayudó mucho. Estamos, yo diría que estamos con un incendio que está contenido parcialmente. Estamos terminando de hacer unas líneas cortafuegos para cerrar completamente el perímetro, para anclarlo a las líneas que ya se hizo. Se han construido cerca de 22 kilómetros de cortafuegos. Hoy día el combate a aire se focalizó con los helicópteros para que pudieran, hoy día lo que necesitamos es más que nada ir apagando los restos de fogata o de brazas que van cayendo en el suelo, no las copas, eso ya no hay actividad, para poder dar luego un control. Pero estoy bastante optimista. Lo que sí, no bajamos la guardia. Los recursos aéreos, por ejemplo, el Hércules aún permanece en la región, porque mañana se estiman vientos cercanos a 90 kilómetros por hora. O sea, mañana tenemos una muy buena prueba para poder avanzar ya en el control del mismo. Pero yo hoy día me quedo bastante tranquilo porque no hay avance y hay muy poca actividad, digamos, visible del aire. Si las brigadas continúan, como les digo, apagando, va a ser un trabajo muy tedioso, yo estimo unas dos semanas más, de un trabajo terrestre muy minucioso para ir apagando fogata por fogata a través de tendidos de agua. Sí, por supuesto, las palabras del director hoy día son bastante más tranquilizadoras, por lo que explicaba, ¿cierto?, de que la lluvia y también el trabajo, todo ha ayudado, pero principalmente la lluvia de ayer. Y, por supuesto, también la estrategia que ha estado permanentemente utilizando CONAF con los brigadistas y con toda la cantidad maquinaria desplegada en el lugar. Así que hoy día, mañana, vamos a tener una prueba de fuego con este viento que está anunciado. Los recursos están siendo empleados, como indicaban mis antecesores, tanto el director como la señora delegada. Es muy buena forma. Lo importante hoy día también, ¿no es cierto?, es la parte comunicacional. También hemos estado llegando a la comunidad por intermedio de los medios de comunicación y entre ellos ustedes, ¿no es cierto?, para poder informar de la situación que está viviendo el incendio y de lo que se está haciendo como Estado, como gobierno, desde el más alto nivel nacional hasta el nivel comunal. Eso es muy importante de resaltar el trabajo de todos los entes, de las Fuerzas Armadas, órdenes, seguridad y todo el ámbito, e inclusive también el ámbito civil, el ámbito privado que está aportando directamente al municipio, en coordinación con el municipio. Es un aspecto de coordinación que lleva esta mesa técnica que se ha levantado desde el primer día y desde el día 25 que ha trabajado en esto. 180 personas trabajan en el incendio, mientras que se mantienen las 1.340 hectáreas afectadas. De ellas, 95 corresponden a turberas. No está ardiendo bajo el suelo, hay turberas, mira, te puedo decir, dentro del área del perímetro del incendio, hay 95 hectáreas de turberas, ya, incluso en turberas de como 120 hectáreas, también que está fuera del perímetro del sector de avance, que están bastante saturadas de agua. Si bien algunas turberas que estaban un poco más secas se quemaron socialmente, pero no hay actividad subterránea. Ya la brigada, uno de nuestros principales objetivos de protección durante el incendio era justamente proteger las turberas por los servicios ambientales que ellas prestan en el ecosistema. El día de mañana si hay fuertes rachas de viento, ¿con cuántos aviones trabajarían? ¿Los dos helicópteros y el Hércules? El Hércules puede volar en condiciones de viento fuerte, por lo tanto, por supuesto que el avión está bastante disponible, si así se requiere. Y el superfumo también, el coptero pesado, también tiene capacidad de volar con viento adverso. A aeronaves menores, por viento y por seguridad, no pueden sobrevolar. En la zona afectada, brigadistas trabajan terminando las líneas de cortafuego de todo el perímetro afectado por el incendio forestal en Timauquel. Horas cruciales se vivirán en el control del siniestro. Durante la jornada del miércoles, cuando se pronostican rachas de viento que llegarían a los 90 kilómetros por hora.